La violación tras otra violación, aquí lo que quieren es hacernos perder el tiempo a todos, al sistema, a ustedes, a mí, en un caso que no tiene ningún fundamento, ninguna razón de ser, a mí no me he imputado, aquí existe doble juzgamiento, aquí las pruebas han sido inventadas, esto nada más, esto es un caso totalmente político que no tiene nada que ver con, que le está haciendo mucho daño a Panamá, a la justicia panameña, al sistema penal acusatorio y verdaderamente no me siento muy abusornado por el tiempo que se pierde aquí, valioso de todo, que deben estarse utilizando las otras cosas y esto sencillamente es una persecución política. ¿Ahora usted estará hoy presente en la audiencia? No, yo no puedo estar presente en la audiencia, yo vine aquí a mi abogada. Perfecto. Gracias.